Papas Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones y entre los asientos Traemos los tostones ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves Hoy brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y se anda chueco aquí se te encarrila Se ando franco prende un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chinga Por la capra y sus orillas Y sin tanto rollo yo no teo piedras Yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas Que el pilli sigue bien pilas Que el pilli sigue bien pilas Y sin tanto rollo yo no teo piedras 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 Gracias por ver el video.